¡Hola a todos! Soy Chavitarnus y bienvenidos de nuevo al Heroes of Iron 4 con la serie de Austria-Hungría, no el Imperio Austro-Hongro, not yet, no, aún no. Y bueno, como siempre, gracias por los comentarios y bueno, vamos a seguir porque es que estamos ahora mismo en un punto muerto, bastante intenso, esto tengo que quitarlo porque no tengo tropas asignadas, no sé cómo seleccionar la otra orden, solo quiero seleccionar una de las dos, así que... Vamos a seleccionar esto aquí, crear primero la línea de defensa y luego vamos a hacer la línea ofensiva, que será toda la zona esta de aquí. Correcto. El problema es que ahora dejo esto al descubierto, pero es que el problema es que con esta unidad no puedo crear una línea aquí, no sé por qué, no puedes dibujar, ¿por qué? O sea, tiene asignada esta zona, vale, pero no me deja asignar la otra. Y en fin, bueno, como decía, estamos en un... ¿qué dijo? Mecanizado, mejor hemos mecanizado. Taque nocturno tampoco me interesa. Vamos a hacer mecanizado, va. Y bueno, como sabéis en el anterior capítulo, estamos en un punto muerto, yo quiero atacar Italia, el problema es que como Yugoslavia, como tal no se ha rendido, no sé dónde tiene ejército, pero ahora mismo no se ha rendido, está en guerra aún y está aliado con los aliados, valga la redundancia, no podemos reclamar estos territorios. Plután sigue teniéndolo Italia, o sea, Italia no lo tiene, solamente lo controla. El kit de la cuestión es que aquí, en el restarmicimiento del imperio austro-húngaro, tampoco controla Bosnia y Croacia. O sea, he ocupado los territorios, pero veis, hagámoslo de inmediato, requisitos previos, o sea, usted controla, veis, no pide que sea mío. Así que a lo mejor lo que podemos hacer es atacar directamente, bueno, pero lo primero que vamos a hacer es cambiar esta chusta a un armamento mejor, sí. Vale. Es que no hago cohetes. Creo que debería mejorar el tema de la defensa, sí, este. Vuelvo a tener problemas de recursos, vale. Vamos aquí a recursos, 9. ¿Quién es el productor? Italia, no, Italia no se lo vamos a comprar. Pues ahora vamos a comprar a República Democrática de Tugulo, de Alemania. Y que nos dé más. Estoy planeando que quizás podíamos atacar, por cierto, ya lo sabéis, pero bueno, os lo vuelvo a repetir. Japón le declaró la guerra a la Unión Soviética, Japón pelea por su propio pie. Ah, no, está liado con el Reino Unido, pero no está en la guerra conjunta. De hecho, el Imperio en Japón está librando una guerra defensiva contra Italia y contra mí también. ¿Qué es porque se ha aliado con los aliados? Supongo, ¿no? Pues se lo van a comer. Yo podría enviar tropas, pero es que tampoco me apetece. Lo que me apetece ahora mismo es atacar a Italia, pero claro, entonces, si yo ataco ahora a Italia, se mete a lo mejor también, de hecho, veo que alguien está pensando en atacar también, el grupo de ese ejército sexto. O sea, no soy el único que piensa atacar. Este es un desastre, ¿eh? Creo que lo he dicho, pero vuelvo a decir, porque he dicho lo de esto. A veces tengo lagunas. Fatal, ¿eh? Vamos por aquí como el ejército ruso. Vamos a meterle un poco de caña así rápido para ver cómo avanza esto mientras planeamos un poco qué hacer. Es que, sinceramente, no sé qué hacer. Me gustaría atacar a Italia, pero ahora que la Unión Soviética se ha metido en esta guerra también con Japón, tenemos otro, otro, lo diré, otro peón, ¿no? Otro, bueno, otro, no, otro jugador en la mesa. Desarrolla teoría del aire. Venga. Cañones de asalto, o sea, producción de desarrollo conjunto de tanques. Pues vale. Y formar batallones de parqueadistas. Venga, pantería ligera. Creo que ya la tenían, ¿no? Tenemos algo parecido. De momento la cosa no va muy bien, porque, o sea, si ataca a Rusia, Japón lo repele, pero si ataca a Japón, Rusia lo repele. O sea, ¿lo he dicho bien? ¿O no lo he dicho bien? Bueno, que ataque quien ataque, van perdiendo. Bueno, aquí han ganado un poquito. Ese enfrentarse a todo el poderío. Uf, por aquí les han entrado, ¿eh? No sé, ahora mismo están enviando tropas. La Alemania, la República Alemana y la República Polaca también están enviando tropas. En cambio aquí no hay, creo que hay tentativas por atacar. Es que pienso que si yo atacase estos territorios, ya podríamos hacernos con el de esto. De hecho, pues vamos a justificar el objetivo de guerra. Justificar guerra. Conquista. Tomar estado reivindicativo. Zara, sí. Istria. Bueno. Veneto, vale. Tirol del Sur, no. Emiliano, Lombardía, no. En teoría. Es que Veneto me parece tan absurdo. Pero bueno. Venga, tú envíalo. Vamos a crear just... Y es que si no, ¿qué hacemos? Es que no podemos hacer nada. Es un rollo. Por eso digo que hay que meterle un poco de caña a la serie. Porque ahora estamos en un punto muerto. Porque Italia no es Alemania. Italia no puede invadir las Islas Británicas. Bueno, Alemania tampoco pudo. Pero ya me entendéis por dónde van los tiros. Rusia está todo fuerte, todo fast. Pero tampoco tiene marina suficiente para atacar al Reino Unido. Yo no tengo mar. Eso para empezar. Estados Unidos está jugando a lo suyo. Bueno, está en... Tiene objetivos de guerra, pero tampoco ataca. Canadá, pues eso es lo suyo. Sí, está en la guerra también de la Commonwealth. Wow, que se me va. Australia también está aliada con nosotros. Ahí con nosotros. Bueno, no con nosotros. Con los aliados. Por aquí Rusia tampoco es capaz de avanzar. Ahora, curiosamente, la frontera ahora de la India está defendida por divisiones japonesas. Porque Japón está aliada. Así que la cosa está cuanto menos difícil. China es títere de Japón. Por lo tanto, cuenta con una mano de obra, ¿veis? Como podéis ver aquí, bastante intensa. O sea, se está enfrentando... Es una guerra sino... No, sino japonesa. ¿Cómo sería? O sea, China y... O sea, Asia. Es que también es Asia. O sea, no sé. No sé cómo calificar la guerra. La guerra oriental de los chinos japoneses contra los soviéticos. Bueno, de las fuerzas comunistas, ¿no? Porque no solo está empleándose la Unión Soviética, también está empleándose la República Democrática. Que la ha dejado vacía, por cierto. Tenemos Venezuela también, ahí partidarios de la libertad. Y bueno, nosotros vamos a mirar esto. ¿Cuándo tendría el Casus Belli? El 13 de marzo del 43. Ah, pues un mes. Me queda. Está desviando tropas. No sé cómo puede ir la cosa. De hecho... Podría reconfigurar esto, ¿no? Clic derecho para asignar. Clic. Clic. Control-clic. Aquí veo las órdenes. No, es que todo es esto. Me gustaría modificar el... El plan de batalla. De hecho, puedo modificarlo con uno nuevo. No puedo hacer planes aquí. No sé. Estos son regulares. Regulares algunos veteranos. Más regulares. Me vendrían bien. Las nuevas tropas alpin... Las más tropas alpini. Pero veo que la cosa va despacio. ¿Cuánto más? Tenemos 2.000. Límite de fuerzas especiales insuficiente. Ah, que tengo límite. No puedo desplegar más. No lo sabía esto. Que tenía límite. Y dónde puedo cambiar el límite. Sí, sí. Ah, vale. Esta plantilla incluye un nuevo tono de fuerzas especiales. Están desplegando 45. Entre nada. Se deja. Me nos da división. No división. Es grande esta plantilla. Amigo. Bueno. Pues tendrán que ser con esto. Ya está. Pues son menos tropas de las que... Pues a lo mejor debería... Debería investigar los de montaña, los otros de montaña. Porque estos son como fuerzas especiales y así tendría pues montañas enormes. Me va bien que se estén moviendo los italianos. Porque así pierden organización. Tampoco no sé qué es lo que pretenden. Está bien que se unieran a la guerra las fuerzas soviéticas. Uy. Vamos a bajar un poco la velocidad. Veis aquí están organizando una guerra ofensiva. Atacan, 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 atacan. Atacan, defienden, atacan, defienden. No hay más. Y por aquí no veo que estén avanzando mucho más. Aquí a lo mejor se le han liado bueno a los japoneses. Cuidado. Porque los van a derribar. Hostia. En serio me va a tocar una guía mala para variar. Yo no quiero enviar tropas. Pero a lo mejor tengo que enviarlas para ayudarle. Porque veo que por aquí la cosa está un poco densa. Vale. Aquí les han pillado. Pero concentrad tropas, tío. No seáis cazurros. Vaya, un nuevo desembarco. Hostia, tío. Los han tomado rostro que es que sois tontos. Pues los británicos se están haciendo fuertes en... Aquí, eh. Y no sé hasta qué punto... ¿Estos son hundidos o...? El Graf espía aún ha sobrevivido a la guerra, eh. Por lo que veo. Aquí sí que les van a ganar. Aquí ya no tanto. Deberías enviar tropas. Es que tiene un montón de... A ver, aquí hay muchas divisiones. Mira, 22 divisiones que no están haciendo nada. Y 13 más, o sea... Vale, la justificación está terminada. Entonces. Objetivo de guerra. Declarar guerra. FAC. Tengo pacto en agresión. Eh... Cancelar pacto. Necesitamos 100% de sus división. 12 meses después de la firma. ¿Cuándo se firma el pacto de la agresión? Bueno, tengo... Tengo el flame. No puedo... Oye, le fastidemos un poco... Está pensando... ¿Y si... ¿Y si queremos un golpe de estado en Inglaterra? Organizar un golpe. ¡Coyo! Edward Halifax. ¿No es Churchill el primer... Organizar... Eh... Comunistas, ¿no? En Irlanda al norte. Sería muy gracioso. Hombre, en Irlanda al norte... Les jodería bastante. Y tardarían en... No, pero... Tampoco no tienen tanto... En tierras altas escocesas... Les fastidiaría también. Vamos a organizar un golpe de estado comunista, tú. En las tierras altas de Escocia. Y luego vamos a organizar también un golpe de estado en... En... En Sicilia... Que... Para también darles un poco de guerra... Aquí, claro... Mmm... ¿Dónde me interesa? Sicilia sería bastante prudente... Porque... Le obligaría a desviar tropas... Organizar un golpe democrático... No, un comunista. Y sería en Sicilia... Que tendrían que enviar tropas para reconquistar. Enviar... Enviar... Y así... Supongo... Que... Los... Soviéticos se meterían en la guerra... Porque estarían defendiéndose de... Comunistas. Digo yo. Este tío... Pues no sabía esto de los pactos de no agresión. Bien, necesitamos al 100% de sus divisiones a lo largo de nuestras fronteras comunes. Actualmente tenemos 94. Vale, vale. Yo creo que se están empezando a picar... Porque tienen... Saben que tengo cores... Así que... Es probable que ahora envíen más tropas de refuerzo. Pues al entonces esto será un... Un win-win. Porque si envío tropas... Oye, pero no sabía que me iba a fastidiar tanto. Oye, en serio. ¿Qué pasa, tío? Pero esta... Pero... Pero por qué... Estos británicos son tan buenos... Y cuando juego contra... Bueno, al final aquí... En Rostock los han echado. No sé hasta qué punto les fastidia esto. Es que no sé si se retiran o no. Pero perder cuatro divisiones es chungo, eh. De momento están perdiendo. Pues ahora no han aguantado la posición, eh. Ahora van a enviar más tropas. Bueno, la IA en cuanto ve un desembargo no planificado empieza a lanzar oleada tras oleada. Y ahí es cuando ya, pues... Los machacan. Aquí seguimos igual. Las dos... Hostia. Nada, vale. Son el Raxel Reino Unido. También están atacando. No sé hasta qué punto van a poder aguantar. Y aquí... Y aquí. Les están dando por el pelo. Venga. Les acaban de comer una... Una unidad. Varias unidades, eh. Pues están dando caña. Buah. Van a juntar el frente y entonces... Y ahora sí que... Entonces sí que vais a tener problemas. Es que tío, Japón está muy fuerte. Yo no puedo prescindir de ninguno de mis hombres. Si no, te enviaría ayuda. Pero no. Y Turquía... ¿Turquía va a hacer algo o qué? Vale. Tropas de reconocimiento. Vamos desbloqueando todo un poco. Bueno. Desbloquea las que ya tenemos. Porque así, en teoría, serán mejores. Turquía. ¿Turquía hacia qué lado se posiciona? Forma rebatallones paracaidistas. Vale. Eh... Creación conjunto de tanques. Por investigar algo también. No te creas que... Tengo... No. Pacto 81. ¡Uy! Hemos perdido tropas. Vaya por Dios. Bueno, sí. También los italianos son inútiles hasta aquí, ¿eh? La cuestión sería que han perdido... Porque eran Italia. Muy buenos los... Los memes con Italia, ¿eh? Ahí con Francia, en verdad, ¿eh? O sea, Francia da igual... Contra quién sea. Que tiene que perder. Francia tiene que perder. Y digo... Vale. Tiene otro más por aquí estacionado. Hombre, los rusos también podrían atacar. Rusia no tiene pacto de no agresión, ¿o sí? No tiene pacto de no agresión, ¿no? Unión Soviética tiene pacto de no agresión con nosotros. Pero no con... Con Italia. Chico, listo. Pero a ver. Esto también es un poco una tontería. Porque Alemania, bien atacado sin problemas a la Unión Soviética, se la sudó bastante. Lo del pacto de no agresión. Bueno, no sé si tenían pacto de no agresión. Pero bueno, viene ahí incluido en el tema de... Molotov Ribbentrop, ¿no? Digo yo. Irlanda se ha unido a los aliados y se ha metido en la guerra, ¿no? Por lo que veo. Sí. Se ha metido en la guerra con los... Con los ídolos. Armas secretas. Fian and Fell. Pero tío, si tendrías que estar metiendo bombas en... En Belfast, no me jodas. Por cierto, ¿cómo van mis... Uy. ¿Qué tenemos por aquí? Propaganda contra Italia. Sí. Tengo fábricas. Bonos de guerra. Compra bonos de guerra. Bonos de guerra, señora. Que me lo quiten de las manos. Asaltos antifascistas. Vale. Volvemos por aquí. No sé qué ha pasado. Se ha detenido la grabación. No pasa nada. Suerte que tengo doble pantalla y puedo ver las cosas. Vamos a seguir. No ha habido ningún susto grave. Y bueno. Vamos a continuar. No sé por dónde iba. Porque he estado como... Cinco minutos hablando. Bueno, normalmente. Claro. A ver. Valga de redundancia. Madre mía. ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué está pasando? Les están machacando, eh. Claro. Yo diría. Es que normalmente hablo solo, ¿no? Claro. Es que siempre hablo solo, ¿no? Porque estoy hablando con... No estoy hablando con vosotros. Físicamente. Ojalá, ¿no? Pero... Vale. Está mirando esto. Tengo aquí... Antes le he dado aquí. Así que voy a darle a los tanques también. No sé si es la mejor de las ideas. Pero... Lo vamos a continuar. Con la producción de tanques. Que de todos modos va bien. Pero bueno. Y tenemos el problema de que... Es que no veo yo... A China muy por la labor. Ay, a China. A la Unión Soviética. Es que le están pegando una paliza bastante intensa. Tenemos la China comunista aquí. Que no está haciendo nada. Perdona. Estás... Estás en guerra tú, ¿no? Pero no es capaz de hacer nada. Bueno, pues vale. Coño, envía tropas. Bueno, a ver. Todo juego. Hay tropas ahí. Pero es que están acumulando una de tropas. En esta zona que va a ser muy difícil abrirse paso. Irán, Turquía. Y eso no hace falta dar un golpe de Estado. Justificar guerra. Pacto en agresión. Solitar licencia. Pedir envío suministros. Estoy mirando posibles rivales o contendientes. No sé. Grecia sí que evidentemente está aliada de los... Bueno, está del lado de los aliados. Y... Ya está. Es que... No puedo hacer nada. No puedo atacar tampoco a... Cancelar el pacto en agresión. ¡Hep! Pausa. Vamos a bajar. Declarar guerra. Llamar aliados. No creo... No sé si vendrá, ¿eh? Tomar Estado reivindicativo. Vamos allá. Bueno, espera. Primero cancelar pacto en agresión o qué? O esto nos va... Es que no me fío. Vale. Sabéis que primero voy a cancelar porque no quiero que haya... Vale. Vamos a pasar un par de horas. Vale. Dos horas. Suficiente. Y enviar... Vale. Acabo de declarar la guerra. Ahora falta que se activen... Vale. Dale aquí... A todos. Sería un detalle de pureza bastante importante. Y que se activen las... Operaciones. Atacar. Hemos atacado por sorpresa a Italia. ¿En serio nos habéis metido en la guerra? Vale. Esto sí que no me lo esperaba. Ah, vale. Digo yo, ¿cómo con unirse? Ofrecer su apoyo a la guerra. Enemigos. Aceptamos. La Unión Soviética también se ha metido. Ahora va a atacar por el otro lado, supongo. Eh, eh, eh. Os han pillado. Os han pillado. Bueno. Vamos a ver cómo van... Estos flamantes... Chicos. ¿Qué hacéis? ¿Por qué no avanzáis? Voy a perderlos por aquí o algo. De hecho, deja una de estas aquí. Bueno. Aquí nos están faltando... Bueno, es que estaban aquí, sí que estaban bien atrincharados. Por aquí se están defendiendo bien. Por aquí no tanto. Bueno, porque están siendo atacados. Porque están apoyando el ataque de los tanques. Vale. Me caguen. Y los cabrones de los rumanos nos han metido. Estonia, vale. Estonia está en el quinto pino. No, no está en mi intención. De clavarle la guerra. No nos vamos a engañar. Bueno, veo que los rumanos no están aguantando muy bien el tro... El tro... El... La mach... Bueno, nos estamos checando. Y ya está. Veo que los rusos también tienen ganas de mandanga, eh. A ver. Tenían los planes preparados. Si es que... Si es que está topaja. Estaba todo preparado, hombre. Lo tenían todo preparado. Vamos a darle un poco más de velocidad. A ver cómo se desarrolla. Está... Ah, aquí sí. Ahora sí. Ahora sí. Enviar voluntarios. Envía, envía. Rusia, eso también se mete con Bulgaria. Ay, no. Es de China, perdón. China se mete. Esto también se mete. Sí, sí. Meteos, meteos. Vale, ahora sí que volvemos a bajar. Ahora sí. Ahora sí, hombre. Ahora sí. Vale, tenéis órdenes. Así que ya sabéis que os toca. Ejecutadlas. Con lo que me gusta a mí mover los muñequitos ahí y tal. ¿Qué queréis? Soy de... De la vieja escuela. De la escuela de los Wargames. Del Total War y tal. Pero bueno, no. Así que es verdad que ver esto cómo se mueve... Vale. La República aquí también se ha metido. Yo no sé... Yo no sé si es buena idea que lo hagas. En Rusia. A mí me va de puta madre que ganes. Claro, evidentemente. O sea, que me ayudes en la guerra. Pero tú crees que es bueno. Más que nada porque te pueden... Teniendo en cuenta que tienes varios frentes abiertos. Te pueden reventar bastante. Bueno, aquí vamos bien. También que voy a decir que los romanos creo que muchos tanques no tenían. Nos están enviando tropas aquí y tal. ¡Madre mía! ¿Esto qué es? ¿Qué es esta raya? ¿Qué tramas, tío? ¿Pero qué dices? ¿Qué dice el ruso? El ruso quiere avanzar por... Pero relaja, hombre. La relaja. No te pongas nervioso. Bueno, aquí sí que nos están apoyando también. Aquí bien. Aquí van a venir refuerzos. ¿Cómo va el frente occidental? Pues bueno, los italianos están defendiendo la línea Maginot. ¿Eh? ¿Quién iba a decir que la línea Maginot serviría para algo? Al menos en esta zona. Bueno, sí que hay que decir. En el momento vamos bien. El plan está saliendo bien. Sí que es verdad que contamos con ayuda. No nos vamos a engañar. Vosotros estáis haciendo algo, ¿no? Aquí. Ventaja de codificación, sí. Pero no, aquí estáis apoyando el ataque. A ver si así sí. Y este también, aquí. Estos que apoyan aquí, por ejemplo. Vale, nuevas armas. Vaya, justo ahora... Que no contamos con esto. No los podremos equipar con el armamento bueno. Pero bueno, es lo que hay. Tecnologías o... Bueno, pues me he investigado otra. ¿Qué pasa? ¿Qué nos falta? Una de acero. ¿En serio me estás aquí llorando por una de acero? Sí, sí, sí. Me está llorando por una de acero. Vale, que editamos aviones. ¿Cuánto es esto? 44. Ah, claro, es que hemos pillado. Bueno, ¿sabes qué? No pongas tropas, que si no nos lo aliamos. Bueno, tengo armas en la reserva. No necesariamente tienen que ser las mismas. Pero bueno, pues pueden ir bien. No hace falta que las repartáis ahora. Podéis atacar normal con el armamento estándar. Digo yo, ¿no? Bueno, como por aquí. Pues el avance bien. Así que es verdad que evidentemente nos están ayudando. Madre mía, a mí esta ola. Esta ola, este flus flus, tío. Yo es que me marea la oleada rusa. Ah, que ahora ha cambiado. Ahora ha cambiado. Ahora quieren hacer otra cosa. Oye, ponedos de acuerdo, por favor. Que me estáis mareando. Venga, chicos, potencia, ¿eh? Aquí hay que darle más caña. Vamos a empujar a los italianos al mar. Aquí, bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo que los balcanes? Base de suministros bajos. ¿Qué me estás comentando? ¿Pero por culpa de nuestros aliados o qué? Yo qué sé. Pues envía más. A la infraestructura local es un poco mierda. No te lo niego. Bueno, espabilaos. Nos hemos visto en situaciones peores. Así que no pasa nada. Atacar esta zona no la veo yo muy lógica, ¿eh? Pero bueno. Vosotros sí. Los planes de batalla están para que yo no tenga que pensar. Qué muy canso. Podéis seguir avanzando, ¿eh? De hecho, la línea de frente no ha cambiado. Bueno, los que lo están pasando bastante mal son estos de aquí. Sí, claro, porque son los que les faltan recursos. Aquí, bien. Aquí van tirando. Bueno, poquito a poquito. Tres decisiones de la República Popular de Shanghi. Vale, pues enviarlos a las trincheras. Primera línea de infantería. Nada, sin problemas. Donde, sí, donde están marcados los morteros. Donde en teoría tienen que caer los morteros. No pasa nada. Son voluntarios, tía. No cobran. It's free. Venga, es que aquí yo creo que ya está, ¿eh? Ya estáis resistiendo demasiado. O sea, estáis resistiendo demasiado. Vale, aquí ya les hemos cerrado. Sí que es verdad que, bueno, se está notando mucho la ayuda rusa, ¿eh? No nos vamos a engañar. Aquí a lo mejor me creo yo aquí un señor estratega que lo he hecho de puta madre con los planes de batalla. Y no es verdad. Simplemente que los rusos y sus estados satélites nos están ayudando. Pero bueno, a ver. De esos también se trataba. Bueno, apoyando el ataque y tal. Mira, mira. Reina de Romania capitulado. Buenas noticias. Uh, buena. Buena. Este ya no me gusta tanto. Que se vea aquí objetivo ruso. Ya no me gusta tanto. Pero bueno. No pares, tío. Dale, coña. Bueno. Por la zona de los Balcanes estamos bien avanzando. Estamos avanzando bien, quería decir. Pero lo he dicho al revés. Cosas que pasan. Se me lengua la traba. Aquí, ¿qué? ¿Podemos o no? El problema es que estas tropas están muy poco equipadas. Y se nota los suministros. 82%. Desgaste. O sea, he empezado la campaña bien, ¿no? O sea, me refiero a en buen tiempo, coño. 10 de junio. Puta madre se está. Un sol. Incluso aquí en Transilvania donde no toca el sol porque hay vampiros. Tío, tío. Avanza, colega. Yo te avanzo. No pasa nada. Pero podéis seguir avanzando, ¿eh? A ver si va a caer. Aquí también los están echando, así que, guala, venga. Donde no veo muchos resultados. ¡Oh, qué cabrones ahí! Miradlo, miradlo. Miradlo los belgues que me están aprovechando la situación y atacando a Italia. Hostia, que aquí los han hecho retroceder, me parece a mí. Miradlos con los aliados intentando ahí rascar territorio. ¿Cómo va el otro? Es que no quiero mirar. Vale, acá iba a decir en cuenta que cuando acabemos, Aseguraremos Los posiciones, los objetivos E iremos a ayudar al ruso, porque tampoco no podemos permitir Que ganen Los Vale, vamos a Enviar la división blindada a esta, porque no hay Tanques, y algo de apoyo Antitanque les vendría bien, bueno Algo de apoyo blindado Si tanques tienen Están aguantando aquí bien, eh Iba que por aquí, bueno, pues Poco a poco Y sabéis que ya llevamos un buen ratito Por fin hemos declarado la guerra al italiano Estamos, mira, mira, ahí se nota ya Ya no había esta cosa fea que había aquí Ya el frente está más unificado Vamos avanzando poco a poco Espero que os guste, ya sabéis, le podéis dejar un like Que se han perdido, suscribiros a todo el canal Para seguir viendo más Airsoft Iron 4 Con Austria-Hungría Hemos declarado la guerra a un no aliado Pero tampoco enemigo que era Italia Pero estaba en mi sitio Y cuando uno esté en mi sitio Pues hay que echarle Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!